7.57 minutos de la mañana, tienen en pantalla nuestra etiqueta del día de hoy, EN Bipolar, para que nos haga llegar todos sus comentarios y dudas con respecto al tema que estamos abordando en Entre Noticias. Estamos conversando sobre el trastorno bipolar, un problema mental que con el paso de los años se va conociendo y entendiendo mucho más de qué se trata. Es una de las enfermedades mentales más comunes, definida como un desequilibrio químico en los neurotransmisores del cerebro. Se trata pues del trastorno bipolar y para abordar este tema se encuentra con nosotros el doctor Luis Madrid, médico psiquiatra, especialista en esta materia y también en depresión y distimia. Gracias por acompañarnos la mañana de hoy, doctor. No, gracias a ti, Josmar. De verdad que es encantado estar acá. Brevemente, ¿qué es el trastorno bipolar? El trastorno bipolar es una enfermedad del estado del ánimo donde el individuo pierde la capacidad para regular las fluctuaciones normales de este. Es decir, todos los seres humanos tenemos cambios del ánimo día a día. Hay días que nos levantamos un poquito más cansados, más apáticos, de repente nos vemos en el espejo y no nos vemos tan bien y ese día nos cuesta arrancar un poquito más, pero terminamos haciendo. Y hay días que nos levantamos más temprano, antes que suene el despertador, estamos más animados, más vitales, más conversadores y tal y con muchos más objetivos que de lo habitual. Pero son fluctuaciones que siempre se mantienen dentro de un rango normal. ¿Por qué? Bueno, porque hay un sistema de regulación del estado del ánimo dentro del cerebro que se encarga de que baje un poquito, suba un poquito, pero siempre dentro de un rango. En el trastorno bipolar hay una pérdida en la capacidad de mantener ese rango. Es decir, el paciente de sus fluctuaciones normales comienza a irse hacia arriba y es lo que llamamos un episodio maníaco o hipomaníaco. Entonces el individuo comienza a tener síntomas de euforia patológica con mucha irritabilidad, expansividad, conversa en exceso, duerme poco, se desinhibe socialmente, se vuelve más imprudente, imprudente, impertinente, puede gastar dinero excesivamente, se desinhibe sexualmente, porque además el apetito sexual puede incrementarse, hay hiperactividad, se irrita si le lleva a la contraria. Como una exaltación constante. Una exaltación, una hiperactividad y una energía vital, pero muy pronunciada en el individuo, que puede llegar inclusive a lo delirante, puede llegar a delirar, en algunos casos, no siempre, de tener una misión muy importante que cumplir, de ser la reencarnación de alguien importante, algún prócer, alguna figura de la historia, o de tener una misión muy importante en la tierra, salvar la humanidad, o que ha descubierto la cura de alguna enfermedad terminal. Entonces, ir de allí, el individuo puede pasar al otro extremo, el otro extremo es una depresión, lo que llamamos una depresión bipolar, ¿de acuerdo? Y la depresión bipolar, a diferencia de la depresión clásica, que generalmente es con tristeza y llanto y mucha preocupación, en la depresión bipolar lo que predomina más bien es la apatía, la inhibición, el paciente cae en cama, le cuesta levantarse, le cuesta arrancar, se aísla, el individuo deja de bañarse, de arreglarse, como mencionaban las muchachas anteriormente, se desconectan absolutamente de todo, o sea, pierden toda responsabilidad, todo objetivo, pueden inclusive llegar a tener ideas de culpa, de desesperanza, mucha desesperanza, ideas de ruina y pueden llegar a las ideas de suicidio, ¿no? Cuando hay una desesperanza muy marcada, los pacientes pueden tener ideas de suicidio, inclusive tener tentativas de suicidio por el malestar y la desesperanza que sienten. Entonces, el paciente fluctúa entre estos episodios de manía, que son euforias muy severas, hipomanías, que son euforias más pequeñas, suficientemente intensas para producir disfunción, pero que generalmente duran poco tiempo, duran cuatro días, tres, cuatro días, ¿no? Las hipomanías, las manías pueden durar de una semana o más, pueden durar meses inclusive. Y el paciente luego viene a los episodios de depresión, se alternan episodios de manía e hipomanía, episodios de depresión, y esto se alterna con periodos de eutimia. La eutimia son estas fluctuaciones normales del ánimo que tenemos todos los seres humanos. También se han descrito que el 30% de los episodios pueden ser mixtos. Es decir, el paciente puede tener síntomas de depresión y de manía o hipomanía simultáneamente. Es como tener el freno del carro y el acelerador pisado simultáneamente. Esa es como la metáfora clásica, ¿no? Entonces, el individuo puede, por ejemplo, estar muy deprimido y tener el pensamiento acelerado y hablar excesivamente, a pesar de estar muy deprimido. O estar muy deprimido, por ejemplo, y gastar dinero excesivamente, hacer compras impulsivas, jugar impulsivamente, tener actividad sexual de manera compulsiva también, junto a la depresión. Entonces, son como actividades contradictorias, ¿no? Actividades muy placenteras en un periodo de depresión. Entonces, es lo que nosotros llamamos un estado mixto clásicamente. ¿Y la ira? ¿En qué momento entra en juego? Porque muchos familiares tienen miedo de los pacientes con trastorno bipolar. Fíjate, la ira juega un papel muy importante, Josmar, porque fíjate, la ira es un síntoma que se ha visto, que se presenta, tanto la ansiedad como la ira. Son síntomas que se presentan tanto en la manía como en la hipomanía. El paciente puede estar muy alegre, muy jocoso, muy echador de broma, pero de pronto le llevas la contraria e inmediatamente estalla en ira. ¿Ok? Es una de las características que lo diferencia, además, de la alegría normal. La alegría normal, tú le llevas la contraria a alguien, y la persona más bien bromea sobre la contradicción en el bipolar. No, el bipolar puede tornarse inmediatamente muy irritable o molestarse de manera muy intensa. Y durante la depresión también, durante la depresión está descrito los ataques de ira, porque el individuo está muy inhibido y muchas veces el entorno le pide al paciente que se active. Por ejemplo, empiezan, pero párate de la cama, pero cambia esa cara, pero pon de tu parte, que eso es terrible decirle a un paciente que está muy deprimido, pon de tu parte. O sea, nadie va a querer sentirse de esa manera. Pon de tu parte, párate, cambia esa cara, piensa en otra cosa, pon la mente positiva. Entonces empiezan a atormentar un poco al paciente que se siente tan mal y puede también, durante el periodo de depresión, estallar en ira. También sabemos que un porcentaje pequeño de pacientes que pueden llegar hasta el 20% aproximadamente, 18 o 20%, pueden tener lo que llamamos un temperamento afectivo irritable. Entonces sí, está descrito que en su estado normal, en su estado eutímico, algunas personas pueden llegar a tener un poquito de irritabilidad, pero no es una cosa tampoco muy llamativa, pero sí la persona la podemos percibir como, oye, mira, es muy delicado, hay que tener cuidado, como le decimos la cosa, ¿no? Pero realmente pasa en muy pocos casos. Pasa en muy pocos casos. Doctor, ¿pero por qué una persona puede llegar a esto? ¿Cuáles son las causas? ¿Herencia? ¿Algún episodio de la vida? No sé. Al detonante, ¿cuál es? Fíjate, muy importante. Nosotros sabemos que el trastorno bipolar es una enfermedad que tiene un fuerte componente genético, es decir, uno hereda el potencial para desarrollar la enfermedad. Si tú no tienes solo genes para desarrollar el trastorno bipolar, nunca vas a presentar el cuadro. Entonces la persona nace con unos genes que los ponen vulnerables, hacen vulnerables a que se desarrolle el trastorno bipolar si se agregan otros factores. ¿Qué factores se han descrito para que se dispare el trastorno bipolar? Bueno, primero hay unos antecedentes clásicos. Por ejemplo, se ha descrito el abuso sexual durante la infancia, la pérdida temprana de uno de los padres, violencia intrafamiliar a edad muy temprana, abuso de sustancias de uno o ambos padres en presencia de los hijos. Entonces es un antecedente bastante común. Sin embargo, sabemos que también hay factores que hacen que se dispare el primer episodio, que normalmente ocurre entre los 15 y los 20, 21 años. Normalmente la enfermedad aparece en esa edad. Sin embargo, también sabemos que puede aparecer a edad más temprana en niños o edad más tardía después de los 25 años, que es raro, pero tiende a aparecer. Entonces se agregan otros factores. Por ejemplo, abuso de sustancias, la marihuana, por ejemplo, el uso de cannabis, el uso de alcohol, son fuertes disparadores. Sabemos que en esta edad también los muchachos comienzan a experimentar con alcohol, con droga de manera muy fuerte y entonces, bueno, ahí si está la genética, se dispara. Doctor, disculpe que lo interrumpa en este punto, pero hay algo interesante. Muchas veces nosotros vamos a una fiesta, nos reunimos con algún familiar o con algún amigo y vemos que hay una persona que le hace daño a la bebida. Se pone muy mal, se pone agresiva, llora, grita, patalea, etc. Una cantidad de acciones que pueden realizar estas personas. Eso puede ser un, no sé, alguna... Sí, eso puede ser un síntoma perondrómico. Eso puede ser como un aviso de que puede estar, estamos en presencia de un trastorno bipolar, porque las personas bipolares sí, cuando toman cantidades de alcohol, así sean pequeñas, la persona se desinhibe fácilmente, se irritan con facilidad. Por ejemplo, si son celosas, se ponen mucho más celosas. Eso está escrito según muchos estudios que se han hecho. Entonces, el alcohol es un disparador muy fuerte. Entonces, sí, son más sensibles, pero no es específico el trastorno bipolar. Porque también conocemos, por ejemplo, la embriaguez patológica, que es una enfermedad. También hay individuos que con pequeñas dosis de alcohol se pueden tornar muy violentas, agresivas y al día siguiente no recuerdan absolutamente nada. Con amnesia y todo esto, también sabemos que trastornos de personalidad, por ejemplo, borderline, trastornos disociales, se pueden desinhibir y tornar violentos también bajo el efecto del alcohol. Entonces, no es específico, pero sí puede ser un precursor de una persona. Entonces, está la marihuana y el alcohol, como los disparadores más frecuentes, tras noches seguidos, estrés muy intenso. Por ejemplo, si tienes que entregar tesis, trabajos para graduación, monografías, rupturas de relaciones amorosas, las primeras rupturas. Entonces, fíjate que son eventos que normalmente ocurren en la adolescencia y en la edad adulta temprana. Entonces, son gatillos que si tú tienes la predisposición genética, por supuesto, se disparan. Es muy importante lo de la genética porque fíjate que vemos familias con una penetración genética alta. Hay familias donde tú puedes ver que está un paciente bipolar y tiene un tío que tiene el trastorno, tiene un hermano que también tiene el trastorno o sufre de depresión y tiene un hijo que probablemente tiene un temperamento irritable. Entonces, podemos ver esa genética en familias de penetración genética alta. Sin embargo, hay casos donde no hay, casos donde el paciente presenta el trastorno y está aislado. Tú revisas toda la familia y no hay ni siquiera un alcohólico o alguien de mal carácter o alguien con algún tipo de abuso de sustancia o antecedentes psiquiátricos, ¿no? O depresión, que también puede ser un antecedente bien importante en la familia, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada 15 personas sufre de trastorno bipolar. Es una cifra que, con respecto a mi persona, considero que es bastante alta. Pero, ¿el índice de mortalidad de las personas con trastorno bipolar existe? Sí, fíjate. ¿Lo podemos calcular? El 2,6% de la población sufre de trastorno bipolar tipo 1, tipo 2. Ahora, si contemplamos todos los tipos de trastorno bipolar, puede llegar hasta un 6% de la población que se aproxima a la cifra que da la Organización Mundial de la Salud. Hay algunas láminas allí que están ponchando. Entonces, podemos ver que el 2,6% de la población mundial, según la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Psiquiátrica Mundial, tiene el trastorno bipolar. Del 1,6% hasta el 6% de la población puede presentar cualquier tipo, porque no solamente es tipo 1 y tipo 2. Está la ciclotimia, el tipo 3, tipo 5, tipo 6, que pudiéramos describir luego. También podemos observar que el 3,6% de la población venezolana, según los anuarios del año 2008, que fueron los últimos que pudimos tener acceso, del año 2008, los anuarios de Estadística y Morbilidad del Ministerio del Poder Popular para la Salud, publicaron que el 3,6% de la población sufre de trastorno bipolar, es lo que se había registrado en los anuarios, y la estadística de mortalidad, fíjate, la mortalidad más alta que tiene el trastorno bipolar es por suicidio. El 15% de los pacientes pueden morir por suicidio, sobre todo aquellos que no reciben tratamientos adecuados, ¿de acuerdo? Por lo cual nosotros invitamos permanentemente a la gente que esto es una enfermedad que debe ser tratado por especialistas del área de la psiquiatría. Esto no debe ser tratado por neurólogos, por otros especialistas, por neurofarmacólogos, hay toda una línea por ahí de una cosa que se llama neurofarmacología, que eso no existe como especialidad médica, sin embargo, hemos visto muchas complicaciones. Entonces, debe buscarse el apoyo de un psiquiatra. Todos los psiquiatras formados en nuestro país, en cualquiera de las instituciones, están capacitados para abordar el trastorno bipolar, ¿no? Y evitar esta complicación tan terrible que es el 15% de suicidio en los pacientes. Pero también sabemos que los pacientes bipolares tienen una alta tasa de mortalidad también por enfermedad cerebrovascular, accidentes cerebrovasculares, infartos y cáncer, también son las otras, ¿no? Y por último lugar están los accidentes, que es la última causa de mortalidad, trastorno bipolar. Entonces, vemos que tenemos una mortalidad incrementada en esta población. Y la discontinuidad en los tratamientos, doctor, usted acaba de mencionar la palabra tratamiento. Esas personas que toman hoy, pues ya yo me siento bien, olvido el tratamiento, entonces otra vez recaigo, entonces ahí es donde voy a tomar el tratamiento. Claro, claro. Fíjate, como decía la muchacha en el segmento anterior, si un paciente suspende el tratamiento, por supuesto, en cualquier momento reaparece nuevamente el episodio, porque tú la enfermedad crónica es cíclica y episodica. Es decir, viene en forma de racha, en forma de episodios, depresivos maníacos, hipomaníacos o mixtos. Entonces, el paciente cuando suspende el tratamiento comienza un tic-tac, una cuenta regresiva, para recaer probablemente en un nuevo episodio. Lo que sabemos, como mencionaban anteriormente, era que cada vez que se presenta un episodio, el episodio va a ser probablemente más prolongado, más difícil de tratar, más refractario el tratamiento y va a producir más deterioro, que es lo que nosotros tratamos de evitar en este momento. Porque si el paciente prevenimos que tenga nuevos episodios de manía o de depresión, sabemos que un paciente que no se va a deteriorar cognitivamente, que es una de las cosas que nosotros precisamente evitamos. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Uno, ayudar al paciente a salir del episodio maníaco o depresivo. Dos, prevenir nuevas recaídas. Y para eso insistimos mucho en el tratamiento de mantenimiento, un tratamiento a largo plazo o de por vida, como se mencionaba anteriormente. Tres, evitar gastos excesivos, porque esta enfermedad es una enfermedad costosa cuando el paciente recae permanentemente. Cuatro, problemas sociales o morales, problemas económicos, problemas de desinhibición, gastan mucho dinero durante las fases maníacas, se pueden desinhibir sexualmente y adquirir enfermedades de transmisión sexual, embarazos. Entonces, hay una cantidad de cosas que prevenimos cuando hacemos un buen tratamiento de mantenimiento. Y, por último, el deterioro funcional del individuo. ¿Por qué? Porque en la medida que el individuo tenga más, o el paciente tenga más episodios, se va a ir deteriorando su memoria, su atención y su concentración, su capacidad de hacer proyectos, de sostener los proyectos en el tiempo, y comienzan a tornarse unas personas muy dispersas o muy apáticas en algunos casos. Entonces, es prevenir ese estado que generalmente ocurría antes en los estadios finales de la enfermedad. Afortunadamente, con los tratamientos que tenemos ahora, el paciente se le previene llegar a ese nivel de deterioro y hay muchísimos tratamientos con los cuales podemos abordar el caso personal particularizado. Es muy importante en este momento saber que estamos pasando por una crisis de medicamentos importantísimos y que muchos de nuestros pacientes están recayendo, hemos tenido que hacer hazañas, hemos tenido que, inclusive, improvisar tratamientos que no están protocolizados para poder proteger a nuestros pacientes y que ellos se protejan de nuevos episodios. Y esperemos que en algún momento esto se resuelva, porque la verdad que es una angustia tanto para el paciente, para su familia, para nosotros, la potencialidad de recaídas ante una crisis como esta, porque no es nada más lo psicológico o lo psicosocial, el estrés, las colas para la comida, sino la ausencia del medicamento que con un buen tratamiento un paciente puede estar estresado sin necesidad de que recaiga. Doctor, pero resulta que yo me he sentido estos días un poco como inestable, me siento mal. Me tomé un antidepresivo que me indicó una vecina. ¿Qué pasa cuando un paciente con trastorno bipolar toma un antidepresivo cualquiera sin saber qué está pasando? Pésimo. Es buenísima la pregunta, pero es pésima la respuesta. Fíjate, hay que tener mucho cuidado. Primero, si tú eres bipolar y tomas antidepresivo, lo primero que puede ocurrir es que no ocurra nada. O sea, no vas a tener respuesta porque los bipolares no responden a los tratamientos en monoterapia con antidepresivo. Es decir, cuando se toma solo el antidepresivo. Entonces, lo primero que puede ocurrir es que no pase nada. Segundo, algo muy temido, que hagas lo que llamamos un viraje hacia manía o hipomanía. Es decir, te tomas el antidepresivo y al día siguiente amaneces en la otra fase. Es decir, la maestra es eufórica, desinhibida, habladora, muy irritable. Puede ser que inclusive es psicótica, oyendo voces, con delirios megalomaníacos, muy hiperactiva. Vas a dejar de dormir y te vas a tornar muy irritable antes de la confrontación de tu familia. Entonces, fíjate, hay que tener mucho cuidado con eso porque a muchos pacientes precisamente se les hace el diagnóstico de bipolar precisamente por eso. Estaban deprimidos, tomaron un antidepresivo indicado por algún médico o por inclusive automedicado y hace el viraje hacia manía y realmente los cuadros de manía inducidos por antidepresivo son bastante aparatosos, por lo cual nosotros recomendamos que no se automediquen con antidepresivo. Lo otro que puede ocurrir es que te tornes irritable, que te dé una ansiedad muy intensa e incontrolable y te tornes muy inquieta, ¿no? Entonces, eso es lo que va a ocurrir si tomas algún antidepresivo siendo bipolar y no estando indicado de manera adecuada. Hay que tener mucho cuidado entonces con lo que se consuma cuando uno se sienta como... Sí, el antidepresivo que le puede caer muy bien a tu vecina, a ti te puede producir un terremoto emocional y termina hospitalizada o de emergencia en la consulta con nosotros, ¿no? Doctor, hay tipos o niveles del trastorno bipolar, pero de esto vamos a conversar al regresar de la pausa. Ya venimos con más de Entre Noticias.